Upa, yupa, yupa, ya, ya El carache es muy activo, sabe la seca y la meca En su casa no le falta la carne ni la manteca Yupa, 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 ya, ya Yupa, 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 ya, ya El carache es muy activo, sabe la seca y la reta se revienta Me la pega Josefina Yupa, 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 ya, ya Cuando me parió mi madre, me parió en un basurero Cuando la partera vino, ella andaba de vaquero Yupa, 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 ya, ya Yupa, 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 ya, ya El carache es muy activo, sabe la seca y la meca Y en su casa no le falta la carne ni la manteca Yupa, 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 ya, ya El carache es como el león, se mantiene en la quebrada Esperando al orejano, para echarle una lazada Yupa, 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 ya, ya Por eso traigo mi reata, para ser la que me guste Y el rey la cuesta abajo, hasta que recién el puse Yupa, 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 ya, ya Cuando me parió mi madre, me parió en un basurero Cuando la partera vino, yo estaba de vaquero Yupa, 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 ya, ya Yupa me desayunada, cuando le robo el tabaco Cuando dos les queda el puro, ni a los panzones el saco Yupa, 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 ya, ya Cuando está mi respiro, abrojando mi un...